Bienvenidos Survivors Hoy les traigo algo especial El kit de fuego definitivo Si eres un excursionista O amante de la naturaleza O simplemente alguien que quiere estar preparado para cualquier situación Quédate, este es el video para ti Vamos Aprenderemos a hacer y confeccionar este kit Y configurarlo como nosotros querramos Y nos servirá tanto como para calentarnos en una noche fría O hacer una simple fogata Quédate E iniciemos la llama De primeras Tomé esta cajita, la pinté Me pareció muy chunga Muy buena para lo que quería Así que Aquí dentro Vamos a colocar Toda la configuración que nosotros querramos De primera El algodón Algodón de estas toallitas Que utilizan las mujeres para desmaquillarse Vamos a introducirlo Pero Lo veo muy Muy sencillo Entonces vamos a crearnos Un arrancador de fuego Con esto Como hacer el arrancador de fuego Vamos a sumergirlo en cera Vamos a dejar que seque Y nos quedará Algo así Es una pastilla Está toda sumergida En la cera La cual La podemos partir Y al partirla Es un arrancador de fuego Muy muy eficiente Es una yesca No natural Pero muy práctica Y muy fácil de hacer Esto vamos a introducirlo Al kit De primeras Ya tenemos un Un primer arrancador de fuego Recuerde que cuando estamos nosotros en la naturaleza Y no tenemos la manera De encender un fuego Durante muchos años Los humanos Hemos tratado De aprender El fuego El arte del fuego El como hacer fuego Tan rápido Porque es muy necesario Para una fogata Para mantenernos seguros Por las noches Para cocinar nuestros alimentos Para hervir agua Entonces es muy necesario Que en un kit de supervivencia Un kit De trekking Lleven siempre en su mochila Varias formas de hacer fuego No solo una Sino varias Varias maneras de hacer fuego Que esto Les ayudará bastante Les hará Su caminata Mucho mejor Si es muy bueno Si es eficaz Háganlo Háganlo Después La vaselina Si la han visto Muchas veces La han visto Esta vaselina Pero lo interesante De esta vaselina Es de que su base Es petróleo Hay otras vaselinas Vamos a decir Los similares Que dice Que la base Es petróleo Lo probé Y la realidad Es que no La realidad Es de que Esta Siendo la Original O la De más venta Aquí en México Nos funciona Muy bien Con esto Vamos a mojar Un poco De algodón No de este Algodón Lo vamos a empapar Y con un simple Chispazo Esto prende Prende Que da miedo Entonces Utilizando la vaselina Nos hemos creado Un paquetito En el cual Dentro Ya llevamos El algodón Humedecido Con la vaselina Les vuelvo a repetir Esto Un simple Chispazo De encendedor Cerillos O el ferrocero Y prende Muy rápido Muy muy rápido Vamos a mantenerlo Aquí Y vamos Introducir Introducirlo Aquí dentro Le llevamos Dos Me preguntaba Cómo Introducir Mi pedernal Al kit de Fuego Cómo Podría hacerlo Podría comprar Uno más pequeño Pero la verdad Entre más pequeño Cuesta más Sacarle la chispa Así que Lo que se me ocurrió Fue crear Y raspar un poco De su viruta Y ponerla En esta cápsula Una cápsula De fuego Así la nombré Una cápsula De fuego La cual Trae Toda la viruta De aquí Del pedernal La cual Esto crea un chispazo Y prende rapidísimo También De igual forma Es una yesca Entonces Vamos a introducirlo Vamos a llenarlo Llevamos Una cápsula También Hice otra cápsula De igual forma Con la vaselina Y el algodón Pero en cápsula Aquí Dejémoslo Posterior Recuerden Que los cerillos Son muy Eficientes Muy muy eficientes Y si podemos Llevarlos Pues La verdad Este kit Tiene que estar Muy completo Tiene que llevar De todo Llevo Tres tipos De cerillos Unos cerillos Normales Unos cerillos Antitormenta Y unos cerillos Especiales ¿Por qué especiales? Porque estos cerillos Prenden En cualquier superficie Estos Yo los hice Todos Todos son impermeables Todos traen cera Y este es el paquetito Que tenemos Con estos cerillos Los más oscuros Con estos En cualquier superficie Porosa Arrancan Pero rapidísimo Ya en otro video Se los mostré Y esto es lo que llevaría Vamos a acomodarlo De igual manera Raspe De estos cerillos Que encienden En cualquier superficie Y los metí también Dentro de esta cápsula De igual forma Un chispazo O con la misma fricción De una piedra Encienden Rapidísimo Así que Adentro también Llevamos carbón Pero papel carbonizado De igual forma En otro video Ya les mostré El como se hace El papel carbonizado Que nos funciona Bastante Bastante bien Este tipo de De papel carbonizado De papel carbonizado O algodón carbonizado Con un solo chispazo Enciende rapidísimo Recuerden siempre Si van a manipular Lo que es fuego Tener precaución Tener mucha precaución Papel carbonizado Vamos a acomodarlo Llevamos una vela Una vela de cumpleaños Sin más que decir De una vela de cumpleaños Algo normal Algo sencillo Un clipper Un clipper Un clipper cualquiera Ya saben Utilizándolo Las puras piedras Vamos a llevarnos Este clipper Muy eficiente Ya saben Simplemente Por la forma De cargarlo Con eso Ya nos ahorro Bastante Llevamos el clipper Llevamos algodón En esta capsula Que hice Una pequeña capsula Con una Con un popote Con una pajita Aquí metimos Algodón Pero es algodón Con alcohol Entonces De igual forma Prende Llega a una Caducidad En la que ya Le quita la potencia Llamémosle así O lo volátil Pero Por lo menos En unos 20 días No tenemos que Preocuparnos de esto Así que es Una de las primeras Que podríamos utilizar Llevamos Más algodón Pero este algodón Va Con el combustible Que utilizamos En los encendedores Va remojado De igual forma Otro Potencializador De fuego Muy Muy eficaz Casi por último Y para cerrarlo Vamos a colocar Un pedazo De esta gasa La parte de arriba De igual forma Como potencializador De fuego Vamos a Acomodarlo todo Vamos a ver Como nos va quedando Survivors Ya lo tenemos Aquí acomodado Ya todo Como debe de ir Como debe de estar Ya lo tenemos aquí Por último Vamos a colocar Los cerillos Y ver si cierra Listo Cierra Un poco Apretado Pero me gusta No se escucha El ruido Vamos a colocarle Unas gomas Unas gomas De bicicleta De igual forma Son Potencializadores De fuego Olvidaba Olvidaba la gasa Vamos a colocar La gasa Que es la que olvidé Olvidé colocar Vamos a colocársela Porque es Es un Material Bastante Bastante Flamable Entonces Vamos a colocarla Ahora si Ya quedó Súper Encapsulada Y Presto No tiene Movimiento De nada Eso me agrada Quedó Súper bien Quita Fuego Definitivo Confecciona El tuyo Créeme Te va a funcionar Bastante Trae toda La configuración Que puedes Necesitar Para una fogata O para calentarte Solo falta Terminarlo De hacer Tal vez Alguna Estampa Y listo Este sería El kit De fuego Definitivo Completamente Económico Crafteado 100% Y de eso Se trata Esto Gracias por Haber llegado Hasta aquí Survivors Con el kit De fuego Definitivo Si llegaste Hasta aquí Utilice El hashtag Kit De fuego Háganlo 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 Estamos En línea Survivors Cuídense Sobrevivan Sobrevivan Vámonos A And No A No Gracias.